En esta oportunidad les voy a contar la historia de una persona que el pasado miércoles 11 de septiembre, aproximadamente sobre las 8 de la noche, 8.40 de la noche, estaba muy tranquilo en su lugar de trabajo, dejó su motocicleta afuera, entró un momento en el barrio Las Ferias, que es en la localidad de Engativá, y cuando salió, el hombre dice que casi en 10 segundos, cuando salió se llevó la sorpresa de que no encontró motocicleta por ningún lado. ¿En 10 segundos le fue una moto? Sí, prácticamente. A mí en 10 segundos y a mi anillo como 500 mil pesos, pero una moto. No, así, ¿en qué sería quizás? No, no, no. No, usted se le perdió la tarjeta. Antes de que se me vayan por otro lado, en este espacio vamos a publicar las placas de la moto, porque también en el club les ayudamos a los oyentes que son víctimas de estos bandidos, porque en caso de que alguien llegue a ver la motocicleta o el carro que a usted le robaron, pues anunce de una vez, llame a la policía, avise, o sea, entre todos también podemos buscar una manera de ayudarnos. ¿Cuál es la marca? GPM 89G. Esta es una motocicleta que estaba parqueada en ese momento. Lo curioso es que todo quedó registrado en las cámaras del sector, queda como la única evidencia con la que contaba la persona para acercarse a una estación de policía a poner el denuncio cuando se dio cuenta que efectivamente se habían robado su motocicleta. Revisaron las cámaras de seguridad y lo que llama la atención es que el bandido que iba pasando en ese momento ahí por el barrio Las Ferias se dio cuenta que la moto estaba ahí pecando sola y saca algo de su bolsillo como si fuese una llave maestra o algo, la prende y como si nada, campante, agarra la moto, se sube y se va. Y además que cuando lo hacen con esa naturalidad uno no sospecha nada, porque uno no está viendo que estén cortando, que estén uniendo dos cables, haciendo chispa, pues como uno en las películas. No, uno simplemente ve que el señor Tim se sube y sale y se va a su moto. ¿Hay llave maestra para robar motos? No sé, pero tienen un truco para prenderla directa o hay pronto no la dejó bloqueada. No sé mucho el tema de moto, la verdad, pero si la dejan bloqueada creo que no pueden ninguna llave, no estoy completamente... Es que hay diferentes modalidades, o sea... Empujadas, que les bloquean el switch, me dicen, y que les desbloquean el switch y las prenden empujadas, dicen por acá los expertos y los conocedores. No falta de pronto que uno llega, estaciona la moto, la deja de pronto ahí pecando con la llave mientras usted va a abrir el portón o algo para guardar la moto y se volteó y se la llevaron. Miren, yo en otras ocasiones les he comentado cuáles son las localidades donde más se registran robos de vehículos. En esta oportunidad, en la localidad de Engativá, que son varias las denuncias que se han recibido de los habitantes de esta localidad por los robos, ellos aseguran que a pesar de que se hizo el debido denuncio, se acercaron a las autoridades y lo que dijeron era que iban a iniciar la respectiva investigación, ya que solo cuentan con las cámaras de seguridad del sector. ¿Pero se alcanza a ver en la placa del MAN? No. No, pues es borroso. Sin embargo, nosotros lo vamos a publicar. Dice que debido a la alta zona, a la alta cifra de delincuencia que se registra en esta zona, pues el tema puede ser demorado, por eso nosotros aquí lo vamos a publicar. Si usted vio una motocicleta de placas GPM 89G, repórtela, porque esa es una motocicleta que al día de hoy es robada. Esto está muy inseguro. ¿Ustedes se acuerdan de un tren que prometieron desde Buenaventura hasta Barranquilla? Sí, señor. Hace dos años se lo robaron también. Está muy duro esto, Marta. Inseguridad.